En ciertos momentos carecí de esta en la que tuve que involucrarme yo mismo para tomar algún instrumento y empezar a explorarlo, empezar a tratar de asimilar lo que escuchaba en grabaciones de aquella época y empezar a tomar mi propia condición para aguantar tocando, para estar desempeñando varios instrumentos a la vez. Yo desde que tenía aproximadamente unos 10 años, yo ya conocía el grupo, yo ya escuchaba sus grabaciones, sus primeras grabaciones semiprofesionales y creo que también inspirado en ciertas canciones propias de la agrupación. Fue cuando yo empecé a hacer mis primeros arreglos de instrumentos como el charango o el zampoñas y bueno, ha sido como que de una manera, también de cierta manera ha sido una escuela. La música es algo que desde chico lo he tenido, siempre fue un sueño tocar en un grupo desde niño. El sentimiento es de alguna manera inexplicable porque es algo bonito, es algo que cada momento que se para uno en el escenario lo vive uno al máximo. Sentirse fuera de lugar es sentirse sin la esencia del folclore y creo que la parte esencial de tocar una quena, de tocar una zampoña, un charango, un bombo y una guitarra es parte de uno, lo que uno trae desde antes. Siento parte del grupo, hay veces que sí me desesperan, me desesperan porque son muy conchudos, muy pachorrudos, muy lentos y eso a veces a mí me saca de ritmo en ese sentido, pero de hecho sí me siento a gusto. Al principio pues sí me sentía yo medio extraño, porque mis movimientos, mis tiradas, lo que yo escuchaba, sí escuchaba latinoamericano porque sí me gusta, no digo que no, pero más bien me abría yo más a manejar lo que es el espectro de las escalas del jazz y los movimientos del jazz. Por ello yo creo que ahorita he estado metiendo un poco de mi cuchara en cuanto a las instrumentaciones, en cuanto a los arreglos que se han estado haciendo en cada una de las melodías. El ser parte de Takirari, aunque se escuche mal, creo que realmente el ser parte de Takirari me lo gané yo, porque Takirari a lo mejor busca gente y para que esa gente realmente le guste a Takirari es porque esa gente se lo tiene que ganar. Bueno el grupo ha hecho giras a los estados como Guanajuato, Chiapas y Tabasco, y en estos estados la música folclórica latinoamericana casi no se conocía o se conocía muy poco, y ha sido importante porque hemos llegado un repertorio que abarca desde lo tradicional hasta la fusión, y de alguna manera en lugares como Palenque, por ejemplo, o en Tabasco, ya hay un público específico para este tipo de música que antes de taquillaria no existía de alguna forma y los municipios o casas de cultura comienzan a pedir este tipo de música y de género. También en las giras es muy importante que son eventos en su mayoría gratuitos, lo cual le da chance a muchas personas de bajos recursos a que existan y que escuchan esta música y pues descubren otros sonidos, ¿no? La gente comúnmente conoce solo el Condor Pasa o el Carnavalito y gracias a Taquillari conocen un poco del repertorio también actual, que es muy importante que también se conozcan. Gracias, repeo, esta combi.